El sábado leí un tuit que me llamó la atención que decía Hola mamá, entrevisté a Messi. Después miré bien y creo que ese tuit tiene más de 6 millones de reproducciones porque causó muy buena impresión y porque le corresponde a una periodista que sé que nos querés presentar. Exactamente, y ese Hola mamá, entrevisté a Messi nosotros estamos en contacto con la hija de esa mamá que tuvo la gran oportunidad de justamente encontrarse ahí con Lionel Messi y de entrevistarlo en un momento tan especial para el mundo del deporte. Estamos hablando de Antonella González, nuestra colega de la Major League Soccer de Apple TV y que le damos esta bienvenida bien tempranito aquí en la Argentina, 8.35 aún más tempranito en Miami, es una hora menos, 7.35 y la obligamos, entre comillas por supuesto, la comprometimos a levantarse bien temprano. Hola Antonella, ¿cómo te va? Buen día. Fernando, Nico, un placer, un placer, gracias por la invitación. Y no me despertaron porque soy mamá y las mamás nos parábamos a las 6 de la mañana. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Desde hace rato, desde hace rato, agradecer por la invitación. En verdad, fue una noche para nunca olvidar por el momento, ¿no? Por lo que significaba sobre todo ese momento postpartido que finalizó como un guión de Hollywood mejor escrito. Y así ha pasado, yo creo, con cada capítulo de la vida de Lionel Messi, ¿no? Nos sigue sorprendiendo todo lo que hace y poder tener la impresión en ese momento de su vida donde se le ve feliz, donde quiere hablar y donde termina su debut de esa manera, pues para mí no tiene precio y sin duda alguna va a marcar un antes y un después en mi carrera y va a ser una noche inolvidable en mi vida como periodista. Anto, terminó el partido, tuviste esa oportunidad de entrevistarlo a Messi. En primera instancia te quiero preguntar, ¿cómo lo notás a él? ¿Cómo lo ves primero en estos primeros pasos que va dando ahí en los Estados Unidos, en Miami? Y por lo menos en ese encuentro periodístico, ¿cómo lo sentiste y cómo lo notaste? Mira, Nico, yo no sabía que iba a tener la posibilidad de entrevistarlo. A mí me habían dicho, mira, si tiene una gran actuación y le va muy bien en su debut, es posible que se pare a hablar después del partido. Pero su lenguaje corporal me expresaba que quería hablar. La prensa del Inter Miami me dice, tiene solamente una pregunta para hacerle. Pero cuando yo le hago la primera pregunta y respondo de una manera descendida, amigable, amable, feliz, yo le dije, tengo que seguir preguntándole porque no se quiere ir. Su lenguaje corporal me invitaba a seguir preguntándole, a pesar de que yo detrás tenía a todo el departamento de prensa, presionando a que solamente fuera una pregunta. Y eso me lleva a mí a interpretar que está en una etapa de su vida en la que quiere disfrutar. Y yo siento que se vio en pasajes del partido a ese Lionel Messi que comenzaba hace 15 años su carrera, que estaba disfrutando el juego, que puede celebrar con sus hijos un gol y que sin duda alguna está comprobando que la mejor decisión fue irse a la MLS. No solamente por lo deportivo y por lo que puede demostrar y marcar diferencia como lo vimos, porque el equipo fue un antes y un después desde el ingreso de Messi Busquets, sino también por lo extra deportivo que le brinda una ciudad como Miami y una liga como la MLS. Antonella, y te digo que lees bien lo que le está pasando a Messi porque evidentemente está en esa situación en la que vos lo viste y por eso habló bastante con vos, te respondió varias preguntas, incluso ni siquiera se puso mal o rechazó cuando le planteaste que va al supermercado, como se lo vio en el Publix en Miami comprando con Antonella, con los chicos. Ese es el Messi que está disfrutando como nunca, eso es lo que percibías vos cuando estabas al lado de él. Aparte quiero felicitarte porque la verdad que la entrevista fue muy profesional y a veces es difícil ser profesional cuando se está ante una figura y ante un momento como el que vos estabas. Sí, son muchos los factores. Primero la presión de entrevistar, por supuesto, a Lionel Messi en ese momento, sabiendo que los ojos del mundo entero estaban viéndolo, sabiendo que era la primera entrevista que brindaba desde su llegada a Miami. Para mí lo del supermercado yo lo que quise fue romper el hielo un poquito, porque fue un hecho tan viral en todo el mundo, fue un hecho tan viral para la comunidad, sobre todo del sur de la Florida, porque fue al supermercado donde la ciudad, donde todo el que vive en Miami va. Entonces fue como muy familiar, fue como entrar en la comunidad y abrazarla y querer aún más ese lado humano de Lionel Messi. Por eso yo le lanzo la pregunta del supermercado para romper un poquito el hielo para decir que ahora todo el mundo quiere ir a hacer mercado porque todo el mundo siempre quiere. Al final él es un ejemplo, ¿no? Dentro y fuera del campo. Y lo que más a mí me gusta de lo que he visto estos días es que Miami no era una ciudad futbolera. Aquí nadie hablaba de fútbol y lo sabemos, ¿no? Es la última disciplina en Estados Unidos. Primero se habla de béisbol, después de baloncesto, pero bueno, también de fútbol americano. Y de último estaba el fútbol, también el estadio del Inter Miami queda lejos de la ciudad, del centro de la ciudad. Y Messi, con todos estos gestos, por lo menos lo de ir al supermercado, lo de mostrase familiar, está adentrando de una manera muy rápida en la ciudad de Miami. Entonces para mí eso fue como un romper el hielo y agradecerle por la decisión, porque anímicamente ahora yo voy a los restaurantes, al parque, veo todos los niños vistiendo la camiseta del Inter Miami, y la gente empieza a hablar de fútbol, que era lo que quería, por supuesto, David Beckham, Jorge Mas con el sur de la Florida. Antonella, por fuera de la excelencia y este profesionalismo que bien marcaba Fer, que tuviste en esta entrevista, dentro de lo que fue tu cobertura periodística durante el partido, en la previa, ¿qué otro detalle o qué situación, por supuesto, añadida a Lionel Messi, notaste, viste, o algo que te haya sorprendido? Mira, a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de estrellas, de leyendas, estaban los mejores de lo mejor en su disciplina. El caso de Serena Williams, el caso de LeBron James, que este tipo de atletas que no hacen vida en Miami, se hayan tomado el gesto, la amabilidad, el compromiso de aceptar la invitación de David Beckham, yo simplemente lo llamo el efecto Messi. Para mí el abrazo entre LeBron y Messi es un intercambio de energía de lo mejor que pueda haber en el mundo, porque ellos se entienden a la perfección, saben la presión de ser el mejor del mundo, de siempre estar en el ojo del huracán, en el spotlight, y que ese abrazo haya sido reflejado en el mundo entero, se interpreta como, para mí fue mágico, para mí todo lo que pasó ese día fue mágico, el tener esa cantidad de atletas ahí apoyando y queriendo ver a Lionel Messi. Yo creo que Messi ni siquiera entiende o es consciente de lo que significa, y por eso refleja esa humildad, porque él todavía yo siento que en su etapa activa no concientiza lo que significa para el resto del mundo, pero gestos como el que hayan ido. Esta cantidad de artistas y de atletas habla de lo que significa y de lo que va a significar aquí en la historia de la MLS, que sin duda alguna va a marcar un antes y un después en la historia del fútbol de Norteamérica. Y ahora te quiero preguntar a vos, Antonella González, corregime si comete un error, nacida en Venezuela, exiliada, lógicamente en una elección y todo lo que significa el tener que irse del país de uno, ¿qué significó para vos ese momento? ¿Qué significa personalmente? ¿Qué significó ese posteo, ese mamá lo hice a Messi? Sí, para mí, cuando uno emigra a uno le toca comenzar de nuevo, porque yo en mi país era también reportera de campo del fútbol de mi país, de la selección de mi país, sabiendo que Venezuela tampoco es un país futbolero, y me tocó salir primero a Panamá, después llegué aquí a Estados Unidos, y siempre ha sido un comenzar de nuevo. Y nosotros cuando emigramos la tenemos muchísimo más difícil, porque nos toca, ¿no? Nos toca estar a veces muy arriba y a veces muy abajo. Y para mí haber tenido la oportunidad de estar en ese momento preciso en mi vida futbolística, en mi vida como periodista, marca muchísimo. Y mi mamá siempre ha sido la que ha estado ahí apoyándome en las buenas, en las malas, a pesar de que tenemos mucho tiempo que no nos vemos, que ella vive en España, porque bueno, esto es lo que tocó con toda la situación política económica de Venezuela, que todos estemos regados alrededor de todo el mundo. Pero siento que tenía que de una manera agradecerle porque siempre estuvo ahí y siempre me ayudó a que me apasionara el deporte, porque yo jugué fútbol y como mujer no era bien visto en mi época cuando jugaba en el colegio, cuando jugaba en la universidad, y ella nunca me dijo que no. Y como consecuencia, después a través de los años, pues me encariñé del lado periodístico del fútbol y yo creo que ella es parte de que hoy en día esté viviendo este momento tan bonito en mi carrera. ¿Pudiste quedarte con algún recuerdo, alguna foto o algo por el estilo? Bueno, tengo fotos de la entrevista, mi compañera Katie, que es la compañera, la reportera de campo en inglés, me tomó algunas fotos entrevistándolo, pero bueno, yo con eso de tomarme fotos con los artistas, me hubiera encantado tener un recuerdo con Blanc, con Serena, pero bueno, como estaba trabajando y no de espectadora, pues decidí no faltarle el respeto de esa manera, porque yo siento que ya Leo Messi tiene muchísima presión, muchísima gente que se quiere tomar fotos cada vez, es más, los jugadores de Cruz Azul me impresionó, y me pareció hasta una falta de respeto con su escudo y con sus colores, porque fue el jugador que te termina marcando el gol, que termina el partido, estaban más pendientes de pedirle la camiseta, de tomarse una foto, de meter a los hijos al camerino, al vestidor, para que se pudieran tomar fotos con Leo Messi, y eso es el efecto Messi, ¿no? Hasta el equipo contrario se olvida de lo deportivo, se olvida que el equipo te marcó un gol de tiro libre al minuto 94, lo que quieren es la foto para el recuerdo. Andonella, un enorme placer, ¿eh? No, igual, igual Nico, Fernando, el placer es mío, y bueno, cuando necesiten, saben que aquí estaré, porque estaré cerquita del Inter Miami y del Leo Messi, así que estaremos con todos los detalles, esperando ya el ingreso de Jordi Alba, que está en el roster de la Leeds Cup, así que está activo para jugar y para incorporarse al equipo. Un fuerte abrazo, disfrútenlo, Andonella, disfrútenlo. Gracias, Fernando. Ahí estaba, ¿eh? La entrevista, ¿eh? Andonella González, la periodista que pudo entrevistar, la primera que entrevistó a Messi al borde de la cancha, Nico, gran entrevista que ha conseguido, así que fue un placer escucharla y ver lo que genera Messi, no solo en el mundo, no solo en los argentinos, sino también en lugares ahora como los Estados Unidos y en Miami. También no se va a...